Puerto Rico, gracias por recibirme, lo hemos contado mi vida como me recibieron, nunca me volví a ir de esa noche. Ha sido una de las noches más emocionantes de mi vida. Después de cuatro años, volver a cantarle y como cantaron todo conmigo, como se emocionaron, pues se me va a gritar cuando me vieron. Gracias, gracias a Yankee que me llegó, la leyenda, que siempre... Y gracias a Yankee por todos los consejos que me ha dado. Que siempre cago en una estupidez y me jala por un lado y me lo dice. Que es la loquera y aprende a valorar todo lo que tengo. Y gracias a Dios, el tiempo de me haber maestro, con el tiempo he aprendido muchas cosas. He aprendido los errores. Sé que he dicho un montón de disimularles de esa sorpresa que... Que para mí era un sueño. Yo sé que hay mucha gente que ya estaba muriéndose por verme cantar, igual que yo me estaba muriendo por cantar allá en Puerto Rico. Y el tiempo que me tardé va a poder cantar en Puerto Rico, por estar tomando malas decisiones. Uno aprende los errores y uno aprende para bien y el cambio para bien. Y Dios me va a dejar una envergüenza. Gracias, Puerto Rico, por cumplirme mi sueño, por recibirme conmigo. Todo el mundo me ve así, que si el dinero, que si la fama. Y algo que en serio me dolía era que... No había cantado en Puerto Rico. La cancelación de ese concierto, eso fue ver, se me rompió el corazón y fue a mí misma culpa, ¿entiendes? Y ya poder ir y cantar. Ya es algo que me muero tranquilo, ya cumplí mi sueño que tenía en mi corazón. De no haber cantado en Puerto Rico todavía desde que salí y ya lo llené. Gracias a Yankee. La leyenda más grande en el reggaetón. Y lo va a seguir siendo para siempre. Desde que tenía como ocho años, diez años, lo veía cantar y siempre quería ser como él. Como cambia la vida, como son las cosas de la vida. Y yo jodiendo mi carrera, yo jodiéndome la carrera yo mismo, tomándome las decisiones y... Y sabes lo que te digo, todo el mundo aconsejándome, yo no voy a aconsejar de nadie y... Cuando ya me hablé, aprendí eso con Yankee. ¿Cómo el mundo me va a ver por el buen corazón que yo tengo? Si por X o ya es razón, por el ego, el orgullo. Demuestro lo contrario, sabes lo que te digo. Mi vida entera, cuando estuve preso, cuando estaba en la calle, a lo loco. Ahora mismo todavía, una vez se tiene que sufrir las consecuencias de los actos de uno para uno darse cuenta de los errores que uno está cometiendo y aprender de ello. Puerto Rico, lo damos vuelta a mi vida. Gracias por no caerme solo. Gracias por... Por aceptarme como soy así, loco. Gracias, gracias por no caerme a las palabras. Lo damos vuelta a mi vida, Puerto Rico. Gracias. Gracias.